Mi vida me transformará por tu palabra En tu propósito yo caminaré Que me escogieras y me amaras Antes que el mundo existiera Y recordaras con tu belleza Todos mis días lo declararás Soy una obra maestra que ama tu imagen Con tu luz para poder brillar Amor de mi vida ¡Suscríbete al canal! 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 está aprobado por provincia, por municipios y por la justicia. Dice el texto de Última, aunque está en el escure, está en el dueño, el grupo está en el dueño del perdimiento del terror en el norte. Aunque está en el escure, dice... ...de las reladas, los debates presidenciales... ...de las reladas, los debates presidenciales... ...y tenemos un número de contacto que es 156-330-070, para comunicarse con nosotros por el tema de los órbitos. Vamos a seguir con nuestro puesto número 8, que se llama No Soy Una de Esas, de Jessie Joy Feet. ¡Gracias! 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 Muestra tu fuerza, muestra tu fuerza